El objetivo de nosotros es presentar una nueva edición de los Campus Experience de la Fundación Real Madrid y gracias también, por supuesto, como decía, por cedernos estas magníficas instalaciones al Ayuntamiento de Linares. Un año más, y en este año ya es la tercera edición, la provincia de Jaén va a ser escenario de los Campus Experience de la Fundación del Real Madrid, una propuesta deportiva y educativa que este año va a tener como sedes la ciudad de Linares y el municipio de Beas de Segura. En Linares estará del 17 al 21 de julio y en Beas será del 24 al 28 de julio. Dos municipios que se suman a los municipios que lo hicieron en las dos ediciones anteriores. El primer año lo celebramos en Quesada y dentro del campo y el año pasado fue en Martos y en Ibro donde participaron más de 200 niños y niñas de la provincia de Jaén. En este caso, en cada uno de los Campus van a ofertar 80 plazas gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Linares, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Beas de Segura con la Diputación Provincial. En la Diputación Provincial financiaremos el 50% de la inscripción de las matrículas y los ayuntamientos colaborarán también en la inscripción de los chicos y chicas de sus respectivos municipios. Tenemos claro desde la Diputación Provincial que estos campus son una gran oportunidad para que niños y niñas entre 7 y 14 años puedan vivir una experiencia inolvidable. Practicando el fútbol, su deporte favorito, pero también haciendo amistades, conviviendo y aprendiendo de los valores que hay en torno al deporte. Como decía antes, desde el año 2021 venimos vinculando nuestra provincia con uno de los clubes de fútbol más grandes del mundo. Y lo hacemos a través de este proyecto que busca la formación en valores a través de la práctica deportiva del fútbol. No me cabe duda de que estos dos campus van a surgir, futuro y futuras futbolistas, pero lo más importante es que con este tipo de actividades socioeducativas y deportivas estamos contribuyendo a que los adolescentes de hoy sean mañana adultos más sanos porque incorporen al deporte en su hábito saludable de vida. Por todo ello, la Diputación Provincial no dudamos en ningún momento en colaborar con la Fundación de Real Madrid desde el minuto uno, cuando nos lo propusieron, para que estos campus puedan desarrollarse en la provincia. Entre nuestras competencias se encuentra el fomento del deporte, de la práctica deportiva a través del deporte base. Y yo quiero felicitar a la Fundación de Real Madrid por esta iniciativa, porque supone sacarla de Madrid, supone sacarlo de la Corte. Que esta experiencia de la Fundación pueda desarrollarse en cualquier lugar de nuestro país, como también lo hacen en otros países donde la Fundación de Real Madrid está presente, ¿no? Esa escuela de valores que son estas escuelas, estos campus experience del Real Madrid. El esfuerzo, el trabajo en equipo, la solidaridad, el compañerismo, la disciplina, el respeto por el rival son algunas de las enseñanzas que este tipo de actividades refuerzan entre nuestros jóvenes que han elegido el fútbol como deporte favorito, pero también como medio de ocio, como medio de vida, como medio de divertirse, ¿no? De aspectos futbolísticos, pero también de habilidades sociales y hábitos saludables. Se trata de que este campus se pueda profundizar. Ya os digo que estamos muy contentos de la experiencia del año 2021 y del año 2022 y no tengo la menor duda de que este año volverá a ser un éxito. Un éxito, por eso, agradecer a la Fundación que pueda volver de nuevo estos campus experience a la provincia de Jaén y, por supuesto, al ayuntamiento de Beas de Segura y al ayuntamiento de Linares, con su alcalde a la cabeza, donde, desde el minuto uno, vieron una oportunidad para su ciudad, para su municipio, el que estos campus puedan celebrarse. Y yo, sin más, pues le paso la palabra al alcalde de Beas de Segura. Beas de Segura es un municipio de la comarca de Segura, un municipio con más población, tiene un poquito más de 5.000 habitantes. Y desde hace unos años uno de los objetivos que teníamos desde el ayuntamiento era que el deporte llegara a cualquier casa, a cualquier vecino y vecina de la localidad. En pocos años hemos conseguido crear una estructura muy importante en cuanto a las disciplinas deportivas que se ofrecen desde la Escuela Municipal de Deportes. Llegamos hasta 14 disciplinas y el fútbol juega un papel muy importante. Tenemos un club deportivo en la localidad que preside –y tengo que decirlo porque estoy muy orgulloso de ello–, preside una mujer. Y la Junta Directiva está repartida entre hombres y mujeres. Y tenemos a niños y niñas, desde prebenjamines hasta el equipo de veteranos, también con equipo femenino, disciplina deportiva y equipo de fútbol sala. Una estructura que está jugando un papel muy importante, no solo en la localidad, porque cuando hablamos de la comarca de Segura hablamos de un conjunto de 13 municipios que creemos que esta oportunidad que llega a Beas de Segura también puede abrirse a las localidades limítrofes de Beas. Como bien decía nuestro presidente, con este campus no solo vamos a llegar al aspecto deportivo, que nuestros niños y niñas van a poder mejorar tanto aspectos técnicos como tácticos gracias a la Fundación, sino también uno de los objetivos que teníamos nosotros es trabajar esa parte que quizás no se ve, pero es quizás la más importante, que es la enseñanza, la formación, ¿no? Que también decía nuestro presidente de compañerismo, de solidaridad, de esfuerzo, de superación, ¿no? Que día a día tienen que demostrar los deportistas y que quizás también van a forjar la personalidad de esos vecinos que pueden trasladar, ¿no? También a otros compañeros, incluso en el futuro, pues a sus descendientes. Esos objetivos van a ser posibles llevarlos a cabo gracias a este campus, que agradezco a Ricardo y a Félix que hayan apostado también por un municipio pequeño, a la diputación fundamentalmente por llevar el deporte para todos, y en este caso este campus, a los municipios pequeños de la provincia de Jaén, y ir de la mano también de un ayuntamiento tan importante y a un alcalde como Javier, que tanto apuesta por el deporte, pues para nosotros también es una gran satisfacción. Espero que cumplamos con las expectativas. Estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier detalle que necesitéis para poder llevar a cabo en los mejores términos este campus. Y, como digo, en mi inicio de intervención, agradecer que hayáis apostado por Beas de Segura y que seguro que no defraudaremos. Muchas gracias. El poder empezar de nuevo a hacer un campus experience en la provincia de Jaén. Como bien ha dicho Francisco, llevamos ya varios años colaborando con la diputación y creo que todos estamos encantadísimos del resultado que hemos tenido hasta ahora y, por fin, añadimos a Linares y a Beas en nuestro proyecto. La Fundación es… El presidente suele decir, el presidente del Real Madrid suele decir que es el alma del Real Madrid. A través de la Fundación queremos devolver a todos aquellos aficionados y seguidores del Real Madrid todo el apoyo que durante todo el año, todas las temporadas nos dan. Y a través de la Fundación intentamos devolverle todo eso. Como bien sabéis, el año pasado se cumplieron 25 años de la Fundación. Estamos presentes en 90 países, más de 90 países de todo el mundo. Llevamos en estos 25 años atendiendo a más de un millón y medio de niños de todo tipo, pero principalmente centrados en aquellos niños en exclusión social. Estos campus, para nosotros, es una manera de transmitir a los niños los valores que tienen el deporte y el fútbol. Pero también a través de la Fundación queremos transmitirles los valores que han hecho al Real Madrid el club más importante del mundo. Y creemos que es una manera muy importante de acercarnos a ellos. Queremos resaltar que no es una búsqueda de talento. Estamos aquí solo para que los niños aprendan a convivir entre ellos, aprendan valores, aprendan lo bueno que tiene el deporte y que disfruten. Y también hay que reconocer que en la época del verano a los padres les cuesta un poquito entretener a los niños y no les viene nada mal que de vez en cuando los puedan dejar en libertad y que estén disfrutando del deporte y los padres así puedan seguir con su labor normal. Principalmente en esta ocasión tengo que decir, y esto es una cosa personal, que estamos encantados de que se celebre en Linares. Patria y pueblo de Antonio, gran defensor de esta ciudad. Lo conozco a Antonio desde el año 77 más o menos. Siempre hablaba de Linares y con su acento era imposible pensar que era de otro sitio. Es una pena que hayamos tenido que esperar a que se jubilara, pero bueno, yo creo que en el año de su jubilación celebrar el Campus Experience en Linares para él tiene que ser muy bonito y puede estar orgulloso. Nosotros lo estamos echando de menos desde que se ha ido, pero bueno, él sabe que están con nosotros todos los días y cuando vuelva a Madrid después de estas vacaciones pasará por ahí seguro para vernos. De nuevo, muchísimas gracias a todos. Esperemos que salga este Campus Experience de la mejor manera y que todos queden contentos. Yo voy a explicar un poco en qué consiste o en qué va a consistir la experiencia de los Campus Experience para las niñas y los niños de estos dos municipios de Jaén. El presidente de la Diputación, que sé que a veces la modestia le puede un poco, no ha dicho que esta colaboración nace de una iniciativa en la que él ha tenido el protagonismo, que es una iniciativa de un acuerdo que hemos firmado hace ya un tiempo con la Federación Española de Municipios y Provincias, con la intención, como bien se ha dicho, de acercar nuestras actividades al territorio, a las poblaciones en las que es difícil que esos niños y niñas, si no traemos aquí la actividad, puedan desplazarse a Madrid a este tipo de programas. El proyecto, como bien ha dicho Ricardo, es un proyecto que pretende que los niños se diviertan, lo pasen bien durante esa semana en cada uno de los dos municipios y que, además de jugar al fútbol, de divertirse, de aprender la actividad deportiva, también se formen en valores. Para nosotros es una cuestión que no se puede disociar, es decir, la formación y la formación deportiva y en valores es clave para la Fundación Real Madrid. Por lo tanto, todo eso que se ha dicho del trabajo que van a hacer los niños durante cada día, cada día trabajarán un valor en el terreno de juego y en las actividades complementarias, y se trata de que, cuando terminen la actividad al cabo de esa semana, podamos haber aportado un poquito más, no solo a que amen el deporte, sino también a que sean mejores personas. A partir de hoy ya estarán abiertas las inscripciones en la página web de Campus Experience. En las sedes aparecerán tanto las sedes de Beas de Segura como las sedes de Linares y las familias pueden inscribir a sus niñas y a sus niños, como bien ha dicho Paco, en la edad entre 7 y 14 años. Si hubiese algún colectivo importante de edad fronteriza, pues lo analizaremos con los ayuntamientos y con la diputación. El precio que tiene el campus es el mismo precio que tenemos en toda España. Es decir, a través del acuerdo con la FEN hemos establecido un precio que ya está becado de por sí con respecto a lo que se paga en este mismo campus en Valdebebas, en Madrid, que es un precio de 230 euros. Pero, claro, a las niñas y los niños de estos dos municipios, gracias al apoyo importante de la Diputación y de los ayuntamientos, pues pagarán solo 75 euros. Con lo cual yo creo que es un esfuerzo importante que hacen las Administraciones para conseguir que el deporte sea asequible a cualquiera, que no haya un problema de acceder al deporte por una cuestión económica. Los entrenadores de ambos campus son entrenadores de la Fundación Real Madrid, es decir, vendrán. Son entrenadores que Antonio García Navaja los conoce bien porque ha trabajado con ellos durante muchos años, que están especializados en nuestra metodología, que conocen perfectamente la forma de trabajar de Fundación Real Madrid. Y eso sí, lo que hacemos es que los monitores de apoyo que utilizamos en las actividades los contrataremos nosotros aquí. Nos pondremos de acuerdo con los ayuntamientos, con un determinado perfil de profesional, y esos monitores de apoyo serán contratados por Fundación Real Madrid. A todos los niños y niñas se les entregará una equipación de Fundación Real Madrid y, lógicamente, todos tendrán los seguros tanto de respuesta civil como de accidentes correspondientes para que no haya ningún problema con los niños y niñas que asisten al campus. El formato del campus es de media jornada. Aproximadamente los niños empezarán a llegar al campus 8 y cuarto, 8 y media de la mañana, y estarán hasta las 2, 2 y media de la tarde. Y, insisto, durante toda esa semana trabajarán tanto aspectos deportivos como aspectos complementarios de formación en valores. Bien lo ha dicho Paco, es el tercer año que estamos en Jaén. Nosotros aspiramos a estar mucho más tiempo en Jaén. Siempre que podamos contar con la diputación y con los ayuntamientos que ellos consideren oportuno, pues estaremos encantados de traer esta actividad. Yo poco más les voy a decir ahora de la parte técnica de los campus. Si hubiese alguna pregunta la aclararemos. E, insisto, a partir ya de esta mañana están abiertas las inscripciones. Como bien ha dicho Paco, cada campus en principio sale con 80 plazas. Si tenemos más solicitudes, pues ya lo analizaremos con Diputación y con los ayuntamientos lo que haremos, porque es cierto que hasta ahora los campus que hemos puesto ya y hemos presentado están prácticamente cubriéndose en muy pocas horas al 100%. Y que para mí es un orgullo que este año se celebre un campus de verano aquí en Linares. Porque, verdad, no soy nacido en Linares, pero soy linarense, vine con dos años. Y para mí es un orgullo que la Fundación, el Real Madrid, como ha dicho mi compañero Ricardo, el mejor equipo del mundo, haga un campus de verano para eso, para que los niños a través del deporte aprendan esos valores, que es la base principal de la Fundación Real Madrid. Y nada, nuevamente dar las gracias a todos y que me siento orgulloso de que se haga en mi pueblo. Muchas gracias. Primero al último interviniente, Antonio García Navaja, un referente, como sabéis, en el mundo del fútbol aquí en Linares, único jugador profesional que ha jugado en el Real Madrid. Agradecer también a Ricardo Gallego, a Feli González, como miembro de la Fundación Real Madrid, y, como no, a José Alberto, alcalde de EVEA. Muchísimas gracias. Y bienvenido a nuestra tierra y a Paco Reyes, como presidente de la Diputación, agradecer. Agradecer esta iniciativa. Son estas iniciativas que te sorprenden las oportunidades que se te dan, en este caso, cuando estuvimos en Fitur este año. Y son esas reuniones que no se ven, que están detrás de los stands y no se ven. También agradecer que hayáis apostado por esta ciudad, porque esto viene a sumarse a la oferta deportiva que hay en nuestra ciudad en verano. Esa oferta que este año ha sido reforzada con este Campus Perien, de la Fundación Real Madrid, que le va a dar ese salto de calidad a nuestra oferta de verano para los niños y niñas, en este caso de 7 a 14 años, y que va a hacer que Linares tenga también, en el mundo de los campus, un sitio este año en el mapa estatal. Elegir a Linares creo que ha sido un acierto. Elegir a EVEA de Segura también. Son dos zonas muy definidas en la provincia, Paco, y creo que es importante que se apueste por darle la posibilidad a nuestros niños y a nuestras niñas, tanto de nuestras poblaciones como de las comarcas, la oportunidad de disfrutar de un campus lleno de valores, valores del deporte que representa a un gran club como es el Real Madrid. Al final, si estos campus no viniesen a nuestras ciudades, no se apostasen, también económicamente, por reforzar o por acompañar a la Fundación Real Madrid para que traigan el campus a nuestras ciudades, sería casi imposible que estos niños disfrutarse o pudiesen subir a Valdebebas a realizar estos campos. Agradecer también la puesta a disposición de esos 115 euros por niño que aporta Diputación, más otros 40 euros que aportamos desde el Ayuntamiento, para hacer accesible a todo tipo de familias la posibilidad de que sus niños estén entre los 80 niños y niñas que van a estar en nuestro campus. Como digo, es un refuerzo a nuestra oferta deportiva en verano, es un refuerzo a esa oferta de campus que ya tenemos aquí en Linares, y creo que damos ese salto de calidad y nos posiciona en el mapa estatal para definir a Linares como un gran referente también en el mundo del fútbol y sobre todo en el mundo deportivo y en el mundo de los valores que representa la Fundación Real Madrid. Muchísimas gracias, Félix, por apostar por Linares. Muchísimas gracias, Paco, por apostar por nuestra población y también por la de Bea de Seguridad. Gracias, Félix, por apostar por la de Bea de Seguridad.